Trabajo, buenos días. ¿Cómo estás? Alberto, muy buenos días. Estoy bien. Muchas gracias. A tus órdenes. Igualmente, gusto saludarte. A ver, mi estimado, ¿cómo que está entrampado? ¿Archivaron el expediente ustedes de los transportistas? Decías, porque ya fueron resueltas sus demandas de las empresas. Sí, mira, te explico. Las relaciones obrero-patronales se rigen por un contrato colectivo de trabajo. En él se fijan las condiciones, salarios, pues todo lo que tiene a ver con las condiciones generales de trabajo. Ese es el estatuto o el marco jurídico que rige las relaciones. Ese contrato colectivo se deposita en la Junta de Conciliación en el área de colectivos. Este contrato con el Sindicato de Trabajadores del Servicio Público de Transporte, Conexo y similares de la CTM, fue depositado en 2017. Por este sindicato y por la parte patronal, SICTUSA. Ok. Luego, más adelante, en mayo de este año, este sindicato presenta una demanda con emplazamiento a huelga por 11 violaciones al contrato colectivo de trabajo. Mismo contrato que en esa fecha todavía no habían firmado, las dos concesionarias actuales, porque ellos entraron a prestar el servicio en abril, pero firmaron ese, se adhirieron a ese contrato colectivo de trabajo mediante un convenio el 17 de junio. De tal suerte que las violaciones que aduce el sindicato no aplican para estas empresas, movilidad integral y administración corporativa. Y ese fue el argumento y la base sustantiva legal que tomó en cuenta la Junta de Conciliación y Arbitraje en plenitud de jurisdicción y competencia para declarar archivada esa demanda e inexistente. Amén de esto, en la propia resolución, refiere la Junta que, en verdad, estas dos empresas concesionarias habían atendido casi la totalidad de esos puntos que se demandaban que habían sido violados. Por ejemplo, estábamos hablando de un fondo de ahorro, estábamos hablando de uniformes, estábamos hablando de otros apoyos para el deporte, para el caso de siniestros, las cotas del Seguro Social, del Infonavit. Todo eso está cubierto. ¿No hay fundamento entonces en la manifestación de los actuales? ¿Es lo que me quieres decir? Es lo que considera la Junta Local de Conciliación, que no tiene fundamento legal para que pueda supervivir esa demanda y poder legitimar ese movimiento de huelga. Los operadores están en paro y esto está originando los problemas para la movilidad de los usuarios que ya conocemos. ¿Y tú, como secretario del Trabajo, también coincides con la Junta? ¿No hay fundamento para este movimiento? Totalmente de acuerdo. Creo que está pegada a derecho. Y si el sindicato actor demandante no estaría de acuerdo, tiene el recurso de irse al amparo indirecto ante un juzgado de distrito, pues para que les dé la razón si es que la tienen. ¿A quién le correspondía haber solucionado esta oración? No puede ser que 15 para las 3 en pleno diciembre estalle esto, porque el Estado prácticamente se lavó las manos en el tema del transporte, lo entrega a unas empresas y dice, no, ahora una empresa lo presta y estamos ante esto, en un servicio público. La verdad que desde el momento se ve... No, 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 nadie se ha lavado las manos. Este expediente... Por supuesto que sí. El Estado de haber dejado el servicio en manos de una empresa así, esa es la imagen que se vio, Horacio, la verdad. De a eso me refiero. Ok, mira, este expediente se fue... Este estallamiento de vuelos se fue prorrogando en dos ocasiones anteriores, porque las pláticas entre los concesionarios del sindicato estaban activas, se estaban moviendo. Nosotros hemos participado de manera muy activa en estas pláticas, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Gobierno, conmigo en mi sala de juntas, tratando de armonizar y acercar a las partes en un punto intermedio de coincidencia para evitar que esto ocurriera. Pero finalmente se empezaron a mandar señales por el sindicato el domingo durante el transcurso del día y un día antes de que era inminente el estallamiento de la huelga. Lo que hace la Dirección General del Transporte es tomar las previsiones y las providencias para no dejarse en servicio a los miles de usuarios que nos demandan todos los días un transporte. Entonces, sin embargo... ¿Qué los mueve? ¿Qué está detrás, entonces, según ustedes? Fíjate que no sabemos... Buena pregunta, porque en verdad le hemos estado dando vueltas a esto, porque en verdad no identificamos bien a bien esto. Donde se atoraron las cosas fue porque el sindicato demandante quiere que se incorporen 460 operadores a este sindicato que tiene 150 y tantos operadores en el sindicato, pues para fortalecer a este sindicato y desde luego ya gozar los operadores de las prestaciones que están anotadas y convenidas en el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir, y esto es lógico, tú lo vas a entender, si alguien quiere ingresar a un sindicato hay que convocarse a una asamblea general de socios de ese sindicato, lanzarse la convocatoria, y que los operadores hagan su solicitud por escrito para ingresar a ese sindicato, que sean aprobados por la asamblea, y toda esa documentación me la tienen que llevar a la Junta de Conciliación, la tienen que llevar para que quede engrosado a este expediente del sindicato, y de tal suerte que el concesionario, el empresario, ya no tiene nada que ver absolutamente para decidir si los acepta o no lo acepta, eso ya son miembros del sindicato, y desde luego gozarán de las prestaciones del contrato colectivo que está firmado y depositado con nosotros. Entonces, Horacio, ¿y qué va a pasar? Porque hay que decirle que el Estado ha reaccionado muy bien con un operativo alterno, es decir, con unidades... Pero no es lo deseable, no es lo deseable... Exactamente, por eso, ¿qué va a pasar para...? Porque las partes están en contra... Tu versión es muy diferente de la de la empresa a la que dice el director de transporte, digo, yo creo que tienes también informado todo eso. Me preocupa que a diciembre no haya pasado con estas fechas en esto, ¿cómo se va a resolver esto, Horacio? Bueno, hay una posibilidad, hay una expectativa que la ha generado el propio dirigente estatal de la CTM al reunirse ayer con los operadores por la tarde. Creo que ahorita a las ocho de la mañana tienen una reunión en la Federación Estatal. Ha solicitado al gobierno del Estado, el dirigente estatal, una reunión con los empresarios y donde estemos nosotros también para ver si podemos superar las diferencias que se tienen y esto para que se resuelva la mayor verdad posible. Creo que hay la posibilidad y la esperanza de que esto se pueda resolver pronto, en esta misma semana. ¿Pues para qué? Porque esto no es lo deseable, el estatus que guarda actuales de transporte no es lo deseable. Siempre la gobernadora está muy interesada que por encima del interés particular esté el interés general de los usuarios y eso es lo más importante. Ojalá y además ya casi a final de sexenio, digo, dentro del último año, no sería deseable que el Estado herede esto o estos problemas aparte legales con una transición que se cuestionó desde origen, bueno, que fue avalada ciertamente por algunos sectores, pero estamos en un punto ahí, álgido, ojalá por el bien del usuario sobre todo, ¿no? Que lleguen a un puerto en la negociación. Porque es una actividad muy estratégica que nos permite a la gente además sacar sus recursos poderse movilizar hacia los hospitales, centros de trabajo, a las escuelas, en fin, entonces creo que es un servicio estratégico para fortalecer la economía de toda ciudad, de todo estado y estamos muy pendientes y te aseguro yo que en la semana habrá mejores noticias o buenas noticias para ustedes y para la sociedad y particularmente para los usuarios. Estaremos al pendiente. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Luis Alberto. Se queda abierto el espacio. Encantado. ¿Algo que no te haya preguntado que quieras agregar? No, no, estuvo muy completo la entrevista. Te agradezco mucho. Gracias, buenos días. Igualmente, secretario del Trabajo, porque insisto, son los riesgos cuando tú descentralizas un servicio, pues lo vendieron o metieron a empresas a prestarlo y esos son los riesgos. Es decir, como el riesgo del alumbrado público, digo. Y también la sospecha. Siempre debe entender el gobierno los gobiernos, para el que vienen y para los que se van. Cuando descentralizas algo en una área de la información y cuando, de hecho, cuando se dio ese proceso del transporte, empezaron las teorías y testimonios y gente diciendo, a ver, aquí, la verdad, no huele bien la situación. Se pasó a esa etapa, ¿no? Se pasó en el sentido, digo. Ahí está, guardada. Pero en este, es negociaciones, es donde las versiones están encontradas. Son los riesgos, ¿por qué? ¿Quiénes son los afectados? Los usuarios. Y hay que decirlo, el transporte tampoco es lo que era antes. Sí está mejor, ¿eh? A mí me tocó hace 20 años cuando llegué a Hermosillo, eran cafeteras, eran de terror. Todavía hay algo. Sí, sí, todavía hay. No, no, no voy a decir que ya es un transporte como el de Los Ángeles, no de Tucson. No, no, no hay. No, no es. No. A lo mejor dos unidades, sí, no de, digo. Pero tampoco está, es decir, sí hay una evolución. Pero, qué lamentable que a este, pues a 17 de diciembre haya estallado también esto, en medio de lo que está pasando en el Congreso. ¿Dónde está la negociación? Obvio, ¿no? Es decir, ¿dónde está ahí haber previsto lo fino y haber metido empresas del Distrito Federal operar el transporte de Hermosillo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? No es lo, 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 para qué, digo yo, movimientos innecesarios que vienen a estallar ahorita. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información con esta propuesta. ¿Cómo ve usted esta propuesta?